Bueno, no respetó la font mi presentación, entonces ahí, qué mal, no hay consistencia. Bueno, les voy a platicar yo un poquito más del proceso de creación de un sistema de diseño. La verdad es que ha sido una guerra titánica, más o menos llevamos año y medio con este tema. Hemos pasado por todos los equipos, por todas las personas, por todos los product owners, por todos los proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, pasa algo aquí curioso. ¿Quién de ustedes empezó un sistema de diseño con un Style Guide? Y no mientan. Es más, ¿quién ya tiene un sistema de diseño en un Style Guide? ¿Y cómo lo comparten? ¿Por Drive? ¿Por Slack? ¿Por Whatsapp? Sí, claro. Yo por Whatsapp comparto absolutamente todo, pero así. Bueno, pues este es un círculo de confianza y quiero que se sientan así. Entonces, ¿qué va a pasar? Un Style Guide no es un sistema de diseño. Lo siento. Hoy van a descubrir por qué. ¿Cuál me dijiste que era? ¿El del medio? Cuando me invitaron a participar en esto, yo dije, Ah, chinga, por, pero sé por qué, ¿no? La verdad es que sistemas de diseño, ahorita todo el mundo ha escuchado sistemas de diseño, ¿no? Airbnb, Material Design, que creo que ya todos estamos hasta la madre en Material Design. Y no voy a mencionarlo otra vez, porque si no, qué hueva. Pero hemos conocido un montón de sistemas de diseño y todos hechos en Estados Unidos, en Alemania, Holanda, etcétera, ¿no? Pero la neta, ¿cuántos conocemos que estamos haciendo en México? ¿Alguno sabe? Que están hechos en México. No quiero decir en España, ¿eh? Ah, pero en México. ¿Cuáles están hechos en México? ¿Alguien? ¿Ninguno? Bueno, pues aquí tienen el primero, ¿no? Entonces, este es un bonito Style Guide, está increíble, me encanta, qué padre, la paleta de colores, los botones, increíble. Neta, no sirve para nada. Entonces, ¿por dónde comienza un sistema de diseño? ¿Cuáles son las personas claves? ¿Cómo logro la adopción? ¿Cuándo sé que mi sistema de diseño está funcionando? ¿Y quién usará el Design System? ¿Cuántos creen que el sistema de diseño es para diseñadores? ¿Cuántos creen que el sistema de diseño es para diseñadores? Eso me ha gustado, porque no, no es para diseñadores. Del 100% que se crea el Design System, el 80% son para developers. Eso hay que tenerlo muy claro. Gran error y gran tip. Yo tengo a un equipo muy pequeño que está haciendo este sistema de diseño para ese gran banco. Y solamente tenemos un developer. Entonces, John, que está aquí, que me está acompañando, y yo, parece, es mi dev y mi UI. Son los que se están poniendo las madrizas todos los días, todos los días. Y me odian y me aman también, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, una vez platicando con John, fue así de, claro, los componentes, no sé qué. Nosotros bien chingones con nuestro Stalga. Y dice, sí, Sketch, y los ímbolos, y lo dominamos y eso. Y de repente se para Adrián y dice, oye, güey, eso no me sirve a mí para nada. ¿Por qué? Porque es un componente. Un componente para mí es otra cosa. Y para ti, diseñador, es otra cosa. Fuck. Cuatro meses de trabajo, para atrás. Así. ¿Por qué no hablamos el mismo idioma? Porque no es para diseñadores, es para developers. Y eso hay que entenderlo desde el día uno. Entonces, esto es lo que pasa casi siempre. Estoy por mi cuenta. He creado un Stalga y un poquito de código ahí los fines de semana. Pero nadie lo está usando. ¿A quién le ha pasado eso también? ¿Alguien se está aventando ahí sus? ¿Y quién lo usa? Pero más pobre en camino, ¿eh? Créeme, créeme. Entonces, cada día creamos experiencias para más dispositivos, más usuarios y más marcas. ¿Cuántos, cuántos, cuántas pantallas ahorita tiene Android? ¿Alguien sabe? Un chingo. Un chingo. ¿Cuántos tiene iOS? Menos de ese chingo, pero también, ¿no? ¿Y cuántos breakpoints tenemos en web? Un chinguito menos, ¿no? Pero también. Entonces, imagínense diseñar para cada dispositivo. Entonces, es, pásame tu Stalga y porque voy a hacer una aplicación, ¿no? ¿Para qué? ¿Para iOS o para Android? Híjole, no sé, creo que en Windows Phone. Ah, no, Windows Phone ya no existe, ¿verdad? Entonces, echamos para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Hay una necesidad constante en las marcas para mantener consistencia. Y no solo consistencia. También para bajar tiempos de procesos y tiempos de producción. Entonces, estamos en una era digital. No se nos olvide. Acaban de ver Facebook. Facebook acaba de cambiar su branding. Lo cambió ayer y está increíble. Así, güey. Entonces, así me traen todos los días. Entonces, Facebook acaba de cambiar su marca y lo hace con una agilidad impresionante, ¿no? Ahora, nosotros trabajamos, digo, no sé dónde trabajen todos, pero espero que en algo bastante padre. Pero los que trabajamos en industrias tan grandes, imagínense cambiar un solo logo en todas las plataformas que tenemos, ¿no? Prácticamente ahorita en el banco hablamos de 13, 14 productos digitales que están rediseñando ahorita. Imagínense cambiar todo eso. Entonces, es un verdadero desmadre. Entonces, ¿por dónde comienzo? ¿Alguien sabe por dónde comenzó un Design System aparte del Style Guide? ¿No? Ay, qué bueno, porque en verdad van a salir super bien de aquí. Ok. Como todos los productos digitales, tienen una parte de Discovery. Todos. Este es un producto digital. Este no es un proyecto. No son mis pininos de a ver qué chingada me sale mi Style Guide. Y yo manejo los símbolos poca madre. Y te los doy. Y tú me lo regresas. ¿Y cuál es la versión? No, pues es que ya la cambié ayer, entonces ya no es el color, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, parte de Discovery. Entrevistas con líderes. Los líderes de cada equipo de diseño. Esto es súper importante. Te tienes que acercar. Por ejemplo, estamos en una industria tan grande con tantos productos. El de a lado es líder de diseño. Me tengo que acercar con él y platicárselo. El de no sé qué es también platicárselo. También tenemos vendors. A los vendors también. A todo mundo que entre, hay que platicarlo. Product owners. De hecho, hace rato mencionaron product owners. Que sí, estoy de acuerdo. Deberían estar aquí también. Product owners, devs y sponsors. Los sponsors son súper importantes. Como es un proyecto, necesitamos lana. De hecho, ahorita vamos a pasar. Yo me paso con una cajita porque todavía no hemos logrado el budget que queremos. Pero ahí estamos. Dos, necesidades. Estas cosas, es por una necesidad. No es porque un día me levanté y yo diga. Ay, claro, leí en Medium que ahí viene el design system. Hay que subirnos. No. Es por una necesidad del negocio. ¿Se me explicó? Prioridades, riesgos y aspiraciones. Hasta dónde queremos llegar. Qué queremos hacer. Y en qué punto estamos. ¿Sale? Y sobre todo, un buen benchmark. La verdad es que cuando uno hace un buen benchmark, descubre muchas cosas que pudieron haber sido mejoradas o desde el día uno hacerlas bien. ¿Por qué necesito un sistema de diseño? Esta es la pregunta que me hacen casi todos los días en el banco. Yo no sé qué chingados es aquí, pero siempre estás friegue, 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 friegue. Que tengo que homologar, que te tengo que dar mis botones. Que cuáles son los data entry, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, ¿por qué, dude? Para acelerar el proceso de diseño y desarrollo. Y disminuir la deuda técnica. Todo el design system, por ejemplo, nosotros, empezó por un branding. Como hace rato lo dijeron. Claro, un branding. Los colores, la tipografía, el uso correcto del logo, etcétera, etcétera. Las cortinillas, etcétera. ¿No? Todo mundo. Bueno. Pues, no queda ahí. Ese es el nivel cero. El real nivel de un sistema de diseño es que en vez de 20 diseñadores, solo voy a ocupar dos en cada equipo. Que en vez de 35 developers, voy a ocupar la misma librería, si estoy en el mismo framework. Y solo voy a ocupar dos o tres developers. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me están cachando? Entonces, si empiezan a hacer la cuenta, imagínate cuánto le cuesta a una industria invertir en todo un equipo de diseño. Pero espera. No es porque haga un sistema de diseño y deje a los diseñadores sin trabajo. Ese es el reto. Y ahorita les voy a decir por qué. ¿Qué equipo necesito? Este es súper importante. No soy yo. Nada más. En verdad es un equipo y es una colaboración. Si no estamos entendiendo que esto es una colaboración constante y de todos los días y madrearse con todo mundo, lo estamos haciendo muy mal. No es mi computadora en mi celular, estando ahí, chateando. No. Tengo que tener un equipo. Estas son las tres etapas de un equipo. ¿Qué perfiles necesito? Diseñadores. Claro que necesito diseñadores. Para el comienzo. Ingenieros. Este es el más importante de todos. Product managers. Este también. De hecho, esto nos pasó hace poquito porque como nada más somos tres, pues obviamente traemos un desmadre. Pero ya usamos Trello. Entonces ya nos sentimos orgullosos. Ya tenemos nuestras tareas los lunes y los viernes. Estamos fregando quién las cumplió y quién no. Yo no las cumplí siempre. Pero ya estamos echando ganas. Entonces, small team es lo que somos nosotros ahorita. Imagínense tres personas para desarrollar un sistema de diseño. Para un banco que se llama City Banomex. Eso no es como una startup. Medium team. Ahí está el lead. El visual y los feds. Empieza a crecer. ¿Por qué hay más feds? ¿Por qué creen ustedes que hay más feds ahí? Porque el sistema de diseño es para developers. No es para diseñadores. Y el large team. ¿Qué pasa aquí? Que empiezas a meter especialistas. Nosotros, nuestro especialista, por ejemplo, en este caso es Naye. Naye se dedica al voice and tone del banco. Entonces, ya es un especialista en su ramo. ¿Se explicó? Y al rato podemos meter a un iXD, a un product owner, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que no se debe de hacer? Esto, aunque sean cuates, no lo pueden hacer. Aunque sea mi mejor amigo el que se sienta al lado, no es así. Y tampoco dos desarrolladores. Porque aparte esos güeyes trabajan como a las 3 de la mañana. Entonces, nadie va a quedar juntas a esa hora. Ahora, ¿por qué no? Y el blend team. Que es más o menos lo que podría hacer para crear un sistema de diseño. ¿Sale? Puedo salir en la foto también, si quieres. Esto es lo que pasa todos los días en el banco con nosotros. Este es un equipo de banca digital. Este es un equipo de mobile. Esta es otra aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no somos una máquina de generar componentes. Eso también hay que ponerlo ahí, ¿no? Las personas que hacen Design System no son así como la agencia interna que me reparte todos los componentes que hoy se me ocurren. Oye, güey, necesito un icono de no sé qué. Oye, ya sabes qué, que voy a hacer un chart aquí. Entonces, quiero que se vea bien chingón, no sé qué. No. Cada uno, cada proyecto tiene su necesidad específica. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, necesitamos este componente, necesitamos este elemento. Pasa un refinamiento con nosotros. Y luego ya se puede poner un Design System donde se puede consumir para los developers. Ahora pasa algo también ahí curioso. El error que ustedes hagan en un sistema de diseño, se va a replicar en un año en todo el mundo. ¿Se explicó? Entonces, tiene que tener un control de calidad más fuerte que Peña Fiel. En verdad, porque si no, nos va a pasar como lo que pasó. Le voy a ceder un ratito la palabra, tanto a John como a Adrián, porque creo yo que parte de esta sangre y corazón es la colaboración. Entonces, no me lo podía llevar yo solita. Entonces, voy a dar un ratito a ellos. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Bueno, pues como dice Marta, de verdad esto ha sido, ella lo dijo buena onda, pero ha sido la chinga de mi vida. Yo antes de estar trabajando para Marta, estuve trabajando para otras empresas con n cantidad de metodologías de trabajo, vamos a llamarle. Antes yo lo decía de una forma un poco más enojada. Pero de verdad que es difícil. Cuando encuentras que alguien te dice que vas a llevar el proyecto como a ti te gustaría, no es lo que querías. Entonces, de repente te encuentras con que ser consistente, ¿dónde está? Le pasas tu moco al diseñador, al desarrollador, con todos los styles, todo como tú crees que debería ser perfecto. No nos entendemos. De verdad, no nos entendemos. Adrián ya se volvió mi amigo, pero de verdad lo di en la primera semana. Ser consistentes de lo útil que es un sistema de diseño, no solo es para diseñadores. En serio, y como dijo Marta, nos costó mucho trabajo, meses, para darnos cuenta de que Adrián no tenía ni idea de lo que estábamos hablando. El componente, el header, la chingada. Y un día levanta la mano, Adrián, después de como seis horas de una sesión de card sorting, para reestructurar cuatro meses de trabajo, porque estábamos muy equivocados, y nos dice, lo que tú conoces como header, yo lo conozco como otra cosa. Vamos para atrás, perdón, vamos para atrás desde el principio, de verdad, desde la definición de un componente. Entonces, nos volvió, de verdad, eje fundamental, la comunicación. Entender que el sistema de diseño, como dice Marta, es 80% para desarrolladores, porque el día de mañana, ese desarrollador que un día nos dice, oye, diseñador, está bien padre, pero no funciona para nada lo que dices, es real. Entonces, el sistema no solo favorece a nuestro proyecto, agiliza y unifica todos los productos. Cuando estamos pensando que hoy nos piden un landing para un proyecto que parece grande, se vuelve completamente inútil, si no consideramos cómo lo vamos a escalar. Esa es la diferencia entre un sistema de diseño, un Style Guide. Si no lo consideramos que es escalable, y colaborativo, no sirve de nada. Hoy en la mañana yo hablaba con Marta, ¿cómo vamos a explicar puntual y concretamente la diferencia entre un Style Guide y un sistema de diseño? Me escribe en un Post-it. Este es un botón y me lo avienta. Este es un Style Guide. Y sí, en un Post-it o en un PDF es lo mismo, no sirve para nada, porque nadie más lo puede hacer replicable en vivo, cuando encuentre un error, corregirlo. Y hoy en la mañana también tenemos una sesión con múltiples proyectos, como les enseño ahorita. Tenemos 12 productos digitales. Y uno me dice, es que este componente no me funciona así. Qué triste que no te funcione, porque le funciona a los otros 11. ¿Qué hacemos? Sacrificamos a 11 por el tuyo, estamos muy mal. Y nos pasa muy seguido. De verdad. Ser empáticos. Crear empatía. Componentes reutilizables para todos. En nuestro caso son 12 productos nada más. A lo mejor ustedes tienen 50 o 200. Explotar la capacidad de cada componente al máximo antes de pensar en uno nuevo. No voy a decir nombres porque Julio se me enoja un poquito, pero me pidió un header, una navegación, cuando ya habíamos considerado una navegación para 11 productos. Y me dijo, ¿qué crees? Que yo la quiero diferente. Dije, ¿qué crees? Que me duele mucho. Pero ok, lo vamos a considerar. Ser muy empáticos, porque de verdad, nos piden como si fueran diseñadores. Como si fueran diseñadores, nos piden todo. Y no es tan fácil. Es muy fácil decirle como diseño al desarrollador, oye güey, es bien fácil, ponle aquí una hoja de estilo, cuando entendemos un poquito de front. Agrégale esta clase, agrégale este color, agrégale este valor. Y cuando le decimos, y nos explica realmente lo que él hace, que es no agregar una clase, entendemos el por qué debemos ser tan ordenados, transparentes y comunicativos. De verdad, cuando nos damos cuenta que el equipo que tenemos a un lado nos va a respaldar cuando cometamos un error, nos vamos a dar cuenta que el sistema de diseño es totalmente diferente a lo que nos habían contado que se parecía a un Style Guide. No se parece. Cuando yo empecé a trabajar con esto, descargué, incluso alguien me hizo el favor de compartirme un sistema supuestamente de diseño comprado. Un Sketch. Está increíble, está enorme. 400 artboards con n cantidad de símbolos. Sigue siendo un Style Guide. ¿Qué hago con ese? No me sirve para nada porque el desarrollador no le sirve de nada un Sketch. Le vendimos una Mac y una licencia de Sketch para que pudiera ver mis archivos solo para verlos. Es una grosería, de verdad. De verdad, es difícil. Pónganle corazón y va a ser muy difícil. Gracias. Gracias, John. Bueno, parte importante del proceso. Auditoría UI. Esta está padrísima porque te pones a criticar el trabajo de los demás. Así de, no mames, tienes tres botones en el mismo landing page. ¿Qué pedo? Con uno lo resolvías. Entonces, sí, pasa esto, ¿no? Entonces, ayuda profundamente a adoptar un enfoque sistemático. Desde la visión, la estrategia, el producto hasta el estilo de fuentes. Esto es buenísimo porque no solo ya hablas de estrategia sino también te metes en verdad a los detalles. Y como una muy buena amiga me dice, los diablos, el detalle está en el, ¿cómo dice? El diablo está en los detalles. Justo. Esta es una auditoría que tuvimos en el banco. Todo ahorita lo pueden ver online, o sea, no hay nada como raro, ¿no? Entonces, de repente, pues sí, somos el mismo banco, pero como que no, ¿no? O sea, como que sí nos parecemos, pero como que no. ¡Ay, cabrón! Pues como que sí, medio ahí tengo las tarjetas y el botón y eso, pero pues como que más o menos, ¿no? ¡Ay, güey! Ya salió otro más. Pero pues tenemos ahí el azul, sigue siendo Banamex. ¡Ay, güey! ¡Ah! Pero aparte, tenemos la aplicación, ¿no? Y también tiene, otro está el guide. Y también iconografía. ¿Quién no sufre con los pinches iconos? No, ese es un pening de hace, háganlo fuente, no lo hagan, es un buen tip eso, háganlo, en verdad. Más iconos. Y de repente global, porque nos rige global, tiene 600 iconos que no nos sirven pa' ni madres. 600 iconos. ¡Fuck! Sí, esto pasa después de hacer una auditoría de UI. Te enojas, no mames, ¿por qué hicieron eso? ¿Si podemos hacer esto? A ver, vamos a no sé qué, no sé qué. Entonces, ahí va el primer acierto, no trabajar solos, no pueden trabajar solos. Como ven, es un mundo, es un ecosistema. Entonces, para llegar a un consenso, necesitan trabajar en colaboración y en equipos. ¿Qué hago después de esa auditoría? Estos son los líderes de cada producto digital que tenemos en el banco. Es, para empezar, tienes que conocer a todo mundo, ¿no? Oye, conoces a tal Juanito, pero no sé qué, sí se sienta allá. Oye, Juanito, mira, fíjate que te traigo aquí el Design System y te va a ayudar a esto, esto, esto. Oye, ¿te quieres reunir conmigo? Sí. Vamos con Juanita que está en, no sé dónde. Ah, Juanita, oye, ¿te quieres juntar con nosotros? Porque mira, es que Juanito ya viene tan bien, entonces no sé qué. Entonces, Juanito, Pedrito, Anita, tatatá, ya somos todos amigos. ¿Qué hacemos? Nos juntamos todos los jueves a las 11 de la mañana, rigurosamente, de 11 a 1 de la tarde, todos los jueves a discutir componente tras componente tras componente tras componente. El que no llega, se chinga. Eso también, mucha disciplina en este tipo de proyectos. Si no llegan, no tienen derecho para participar, ¿sí explico? Entonces, siempre hay que estar constante. Si no pueden estar los líderes, puede estar alguien más. Eso también le da crecimiento a sus propios equipos, también le da que darle confianza a la gente que está al ladito de nosotros. Arquitectura de información, como todos los sitios. Tú arroja ahí, ah, sí, claro, el home, el branding, el design pattern, content en YouTube, por ahí, no sé qué, no sé qué. Ajá, ¿cómo los acomodas? Fuck. Cuatro meses después, hay que hacer un taller de car sorting. ¿Por qué? Porque son un chingo de cosas. Hay que hacer un taller de sketching también, porque hay que resolver las pantallas y ver cómo se consumen. Y hay que tener una constante dentro del sistema. Esto fue lo que hicimos, esto fue lo que hicimos, más o menos quedó así la arquitectura de información. Como ven, todo, cualquier componente que ahorita se les ocurra, ahí está. En verdad, búsquenlo. Pero ya necesito apurarme porque si no. Ok. Entonces, esto es súper importante. ¿Conocen a este tipo? Nathan Curtis. Bueno, ese güey es el dios de los sistemas de diseño. Se lo recomiendo. Si no lo conocen, síganlo ahorita. En verdad, tiene unos muy buenos temas y la verdad es que les va a ayudar bastante. Y como también, necesitamos un roadmap, porque no es un proyecto. ¿Se explicó? Es un producto. Y como les dije, tenemos nuestro hermoso treno. Ilegal, pero treno. Beneficios de tener un sistema de diseño. Acelerar el proceso, como lo dijimos hace rato. Homologación, consistencia, mismo código, mismo diseño. Personalidad, menos recursos, calidad y reduce la deuda. ¿Ustedes van con un peo y no les va a interesar esto? ¿O que sí? ¿Se acuerdan hace ratito que les dije de la colaboración de los jueves? Bueno, pues hemos tenido la parte de botones. ¿Botones? ¿Cuánto nos llevó a hacer los botones? ¿Dos meses? Como tres meses documentar botones. ¿Por qué teníamos todos estos? Este es una joya, ¿no? De hecho me lo encontré hoy. El de descarga y almacena tus factores electrónicas de formato HTML. ¡Uta, wey! ¿Neta quién hizo eso? Bono para mex. Buenísimo. Pero este es mi favorito. Es que trae una música muy bonita este. A ver, es que lo tenemos que repetir porque si no... ¿Ya estamos? ¿Está echado beat? Es que esta es la joya de la corona de nuestros botones. En verdad, es la joya. De hecho, yo voy a pelear para rescatarlo para que esté en todo el sitio y en toda la aplicación. Bueno, la música es funky town y entonces ustedes tararean tu, 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 tu. No, neta la interacción. Esto lo vamos a documentar. Este es mi favorito, en verdad. Ay, ya. Creo que ya. ¿Ya le podemos cambiar? Ya le estoy cambiando. Ay, ya no jala. ¿Ya? A ver. Entonces, ¿qué pasa de todo esto? Háganlo simple, no se compliquen. El chiste de las cosas es ya no pelearnos por colores. Hay que subir la calidad de diseño. Cuatro meses después, tres botones. Tres botones para doce productos digitales, incluyendo sucursales. Tengo treinta segundos. Y es que es muy poquito de tiempo para todo esto, pero ¿cuál es la respuesta a esto? Adopción. ¿Cómo sé que mi sistema de diseño funcionó? Adopción. Si nadie lo usa, neta están fritos. ¿Con cuáles empiezo? Con los productos más grandes. Y los demás son followers, pero los incluyo porque el día de mañana un diseñador se pone mamón y dice, no, yo ya hice mi sistema de diseño. Naranja, aparte. Adopción inicial, 100% de los productos principales. Por ejemplo, aquí estamos con el NPN, que alguien lo ubica, algo así. Bueno, framework de angular. Adopción gradual. Niveles de adopción, no es de la noche a la mañana, no es como que, ay, hoy ya tengo perfectos los botones, mañana implementalos, ya implementalos mañana. No, a ver, o sea, entendemos también que van a quedar Frankenstein ahí, pero el chiste es empezar a migrar poco a poco, como cualquier producto digital, sucede, ¿sale? La mayoría empezamos en cero, no adoptante, luego un plan de dependencia, que es lo que les presenté hace rato, y todo el estilo visual, que es el branding, que es el número uno. Si empezamos por el branding, estamos bien, porque tampoco necesitamos tantas cosas para diseñar alguna plataforma digital. Compromiso de adopción. Mi compromiso de adopción que yo he implementado en el banco ha sido, pero sí, güey, ¿no? ¿Sí lo vas a usar? ¿Neta sí? Te invité, güey, pizza, ¿sí lo vas a usar? Ese es mi sistema de adopción. Empatía. Ese es un poco el resumen de lo que les hice, lo que les conté ahorita, es el tiempo de Discovery, el diseño, la construcción, la documentación y la publicación. Ahorita, aunque no lo crean, estamos acá con dos productos digitales. Entonces, ha sido un golazo después de año y medio con tres personas. Le voy a dar chance a Adrián que les platico un ratito por qué él es developer y él habla este idioma. ¿Todavía tengo tiempo? ¿Quieren monólogo? Yo les puedo resumir mi experiencia en tres puntos muy importantes. Ya me robaron uno porque ya me copiaron todo lo que yo les iba a decir sobre la comunicación. Pero sí es cierto, amigos, sobre todo los desarrolladores. Neta, no tengan miedo de hablar y no se dejen de estos diseñadores que son bien abusivos. Díganles lo que ustedes piensan. En serio. Ese sería como el primer punto. La comunicación me la voy a saltar. Luego vendría la colaboración que como igual ya les dijeron, viene la parte del trabajo en equipo. En un lugar donde hay un pinche mil productos digitales, pues sí, hay que tener mucha paciencia para explicarle las cosas a las personas. Sobre todo cuando vienen de una forma de trabajo que seguro ya tiene años y cambiar de eso a un entorno colaborativo, pues sí es difícil. Entonces, lo que yo les aconsejo es que tengan mucha paciencia. No importa si les tienen que explicar diez veces un concepto para que lo entiendan o que tengan que revisar diez veces algo, por favor, háganlo. Eso les va a ayudar muchísimo para no tener que estar regresando pasos otra vez y volver a empezar. Eso me lleva al punto de la implementación. En la implementación, yo sé que todos quisiéramos cambiar el mundo, innovarlo, hacerlo mejor. Todos estoy seguro de que nos esforzamos por hacer lo mejor que podemos, pero hay que tener en cuenta que los tiempos seguramente son muy reducidos y tenemos que ser suficientemente objetivos para poder ver a las empresas que son referentes de la tecnología como Google, Atlash, Apple y todos estos, incluso el de Shopify, no me acuerdo cómo se llama, pero retomemos todo lo bueno que ellos tienen y es justo donde nosotros podemos hacer, ay güey, donde nosotros podemos dar nuestro plus, la innovación, donde podemos poner lo bueno de nosotros, pero siempre tengan en cuenta estas cosas que yo les digo, es como la experiencia que yo tengo en el proyecto, hablen mucho, no tengan miedo, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan y de mi parte eso sería todo, gracias. Gracias a ver, necesito. Bueno, me voy a ir súper rápido porque quedan dos minutos, entonces, errores comunes, volvemos a lo mismo, no es un Style Guide, lo siento muchachos, pero hay pizza, no es un Style Guide, es como un paint, la neta, es como tener paint, ¿no? Otro error común, creer que vamos solos, no vamos solos, no vamos a implementar solos, no vamos a crecer solos. No tener partners de negocio, esto es muy importante, me causó conflictos de GIF, pero se me hace como que expresa perfectamente cuando es con los peos, ¿no? Y como decimos siempre en el banco, one voice, one bank, ¿sale? Como esto. Entonces, les voy a dejar, esto fue la sesión de la mañana, lamentablemente no está todo el equipo, yo creo que les digo la avenida reforma, pero están todos los productos digitales hoy importantes en el banco en estas sesiones y todos estamos como amigos y cotorreamos y discutimos y algunos nos sirven las cosas, otros no y no hay hard feelings, tenemos que avanzar, ¿sale? y los dejo con esta hermosura. Gracias. ¡Gracias! 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 Pero es un muy buen libro Ay perdón Se tarda un chingo en llegar Pero es muy buen libro Entonces si alguien por ahí lo consigue La verdad es que es muy bueno Es de Design System pero es de Alakolmachova De Rusia Entonces quien lo pueda comprar es buenisísimo Bueno, gracias Muy bien